Hola, soy Marco Berger, director de la película El Cazador, que se estrena muy pronto por Cinear TV y Cinear Play. Bueno, el trabajo con los actores fue bastante particular en esta película porque se trabaja con actores que son muy chicos. Uno de los protagonistas es un adolescente. En general uno trata de elegir actores muy formados, con una buena experiencia, una buena capacidad como actores o que sepan resolver muy bien en los castings. Y en este caso, bueno, eso pasó con los adultos. Elegí actores como Juan Barberini o Luciano Suardi, que yo sé que son actorazos y que los podía controlar perfectamente en el set. Después el protagonista tiene 15 años en la película, pero en realidad tiene 21 años. Es un pibe que también está muy bien formado, que era muy fácil dirigirlo. Había respondido muy bien en el casting, o sea que fue la forma que yo trabajo siempre, que es sin ensayo. En el rodaje elijo actores que son muy buenos y que son inteligentes, que entienden el material, que entendieron el guión y a partir de ahí voy trabajando y vamos armando la película. En el caso del más chico de todos, que sí es un adolescente, que es el que hace el personaje que tiene 13 años, tanto como él, como creo que también una chica que tiene la edad parecida, trabajamos ensayando, nos juntamos en un lugar, pasamos las escenas, tanto Patricio Rodríguez con el personaje de Juan Pablo Sestaro, como con los otros personajes que tenían escenas, para que yo sienta que están con la idea muy clara en la cabeza en el momento de llegar al set. Y en el set, eso que se ensayó, de una forma se instaló en ellos y simplemente tienen que reproducirlo. La verdad que el cambio de escenario para el estreno no me afecta tanto. Me parece que la película es un viaje que uno puede hacer, idealmente sentado en un cine, en una butaca, como están pensadas las películas. Pero en este caso, en la situación de pandemia, se entiende que la situación cambia no solo para nosotros, sino para todo el mundo. Entonces, en este caso, la gente puede acceder a la película, bueno, en el sillón de su casa. Así que me parece que está bueno, porque el viaje se puede hacer igual, quizá no en el disfrute de la oscuridad de la sala y de que la película tiene una continuidad. El cine en casa a veces hace que pongamos pausa, vayamos al baño, que nos perdamos como ese hilo de la película, pero eso depende mucho de los espectadores. Y me parece que va a tener mucha más llegada, que ya no depende de la película, de que se estrene en lugares donde tenga una sala, por ahí hay un pueblo chiquito que no tiene una sala. Y en este caso, todas las personas que tengan acceso a internet, obviamente no todo el mundo tiene, pero las personas que tienen acceso a internet o a cable, como en el caso de Cinear TV, pueden ver la película y eso es buenísimo. Bueno, la película puede verse este jueves 28 a las 22 horas y el sábado 30 también a las 22 horas por Cinear TV. Después, a partir del 29, está en Cinear Play, que es on demand, gratuitamente por una semana. Y a partir del 11 de junio, está de forma también online en Cinear Play, con el costo de 30 pesos, que la verdad que es bastante barato y es accesible para todo el mundo. Bueno, invito a todos a que vengan a ver la película. La verdad que la película es bastante atrapante, es muy interesante, creo que les puede gustar. Es algo que por ahí no estamos muy acostumbrados a ver. Siempre hay que darle un voto de confianza al cine argentino. Y bueno, espero que no decepcionarlos, que les guste mucho la película, que la disfruten. La verdad que la película le estuvo yendo muy bien en festivales y tiene una gran recepción de la crítica. Así que lo único que espero es que realmente les guste mucho a la gente, que son ustedes. Bueno, un abrazo enorme. No me gustan los pibes a mí. Esto es un trabajo, ¿viste?